hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os quería enseñar dónde podéis comprar semillas os voy a hablar de las dos grandes plataformas en amazon si nosotros buscamos semillas de lo que sea por ejemplo vamos a poner orquídeas vale nos van a salir un montón de resultados pero qué pasa todas estas la mayoría vienen de china entonces os tendríais que fijar sobre todo en las estrellas que os da cada anuncio y la mayoría la verdad es que aquí te da poquitas estrellas o sea han tenido malas valoraciones de sus clientes yo aquí no me he arriesgado a comprar semillas más que nada porque las que he buscado al ver precisamente estas valoraciones no me ha llamado nada la atención donde he encontrado semillas yo siempre me voy a ebay ebay os explico por qué en ebay la verdad es que tienes muchas opciones de compra y donde a ver aquí por ejemplo estamos buscando orquídea falenopsis semillas perdón entonces qué pasa si os fijáis os viene de hong kong de china y la mayoría de las que vienen de allí no son semillas de orquídeas o sea si os fijáis en la foto estas semillas son muy grandes y son como las del aliexpress y otras aplicaciones de allí se pueden comprar otros artículos pero las semillas en concreto no porque no te mandan las buenas no se sabe que sale de aquí entonces qué pasa si os fijáis aquí a la izquierda tenemos la ubicación de donde queremos que se encuentre nuestro artículo yo siempre marco unión europea aquí la verdad que problemas he tenido los mínimos entonces si os fijáis aquí por ejemplo de alemania he visto también de italia por otros lados aquí volvemos a los vendedores internacionales eso no nos interesa bueno ahora mismo de orquídea falenopsis por lo que veo hay poco falenopsis vamos a mirar por ejemplo a zinvidium a ver si os puedo enseñar mirar aquí por ejemplo a este vendedor en concreto le he comprado y si me ha enviado semillas de dendrobium no si os fijasteis en el vídeo de ayer son como un polvito amarillo polen las semillas de orquídea no se ven este vendedor hasta que no crezca la planta evidentemente no lo puedo confirmar al 100% pero a simple vista si son semillas de orquídea entonces otras semillas por ejemplo las de plumeria que os hablé también en un vídeo anterior de ellas pasa lo mismo o sea siempre que busquéis semillas en ebay iros a la parte de la izquierda y siempre poner la ubicación unión europea vale nos metemos en este por ejemplo mundo semillas este vendedor lo puedo recomendar porque precisamente las plantas que os enseñe el otro día de de plumeria son de este vendedor siempre de todas maneras si dudáis si puede tener semillas buenas o malas fijaros en el número de votos positivos que tenga o sea nosotros nos venimos aquí a la información del vendedor fijaros que tenga un 99% o más fijaros también un poquito los comentarios que tiene negativos neutrales me encontrado algunos vendedores que no sólo venden semillas sino que venden también es como si fuera dropshipping de páginas tipo aliexpress entonces qué pasa tienen muchísimos artículos no sólo semillas entonces estas valoraciones de aquí no se podría decir que no son reales porque no sólo hablan de semillas hablan de más cosas entonces tener cuidado con esos vendedores fijaos sobre todo en los votos que tenga si tiene algún comentario de que son productos de origen chino en mal estado os digo lo del otro día yo he comprado un montón en aliexpress artículos y me han gustado muchísimo o sea es barato sí que verdad que tarda tiempo en llegar a españa pero son artículos que puedes aprovechar muy bien pero las semillas no para mí las semillas es un timo entonces fijaros sobre todo en esto otra cosa si tenéis ganas de comprar semillas pero todavía no tenéis muy claro que queréis comprar yo os recomiendo cuando encontréis alguna que os gusta meteros en los artículos en venta del vendedor entonces a lo mejor aquí encontráis más cosas que os gusten de este vendedor yo he comprado varias semillas y la verdad es que me han gustado muchísimo han germinado todas o la mayoría así que cuando encontréis otro vendedor de ebay que os guste lo que tenéis que hacer es pasear un poquito por su tienda seguramente encontréis algo que os guste bueno si recordáis el vídeo anterior os comenté que la la flor de cera la olla carnosa me gustaba mucho esa planta y estuve mucho tiempo detrás de ella buscando semillas aquí encontré varias que pasa cuál es el problema la flor de cera la viabilidad de las semillas es muy pobre o sea si está recién recolectada si tiene más probabilidades de germinar pero a medida que pasa el tiempo esas semillas cada vez va siendo más cada vez va siendo menor la viabilidad que tienen entonces flor de cera no recomiendo coger semillas a menos que sepáis de seguro en qué fecha se han recolectado entonces otra opción si no queréis comprar semillas podéis buscar también esquejes de lo que sea esquejes ni por ejemplo de cactus o sea hay muchas veces que merece la pena coger esquejes que no las semillas de esta manera te aseguras que ya tienes la planta sí que verdad que las semillas si sabes hacerlas germinar hay semillas que germina muy bien otras que muy mal entonces si sabes hacerla germinar si merece la pena porque las semillas siempre te vienen más cantidad pero si no es el caso los esquejes no son caros y ya tenéis la planta y no es difícil enraizarlos cada esqueje tiene su historia en concreto pero yo mi experiencia la verdad con los esquejes ha sido muy buena hasta ahora están todos enraizados aquí igual podéis venir a donde la ubicación y si queréis podéis darle a unión europea por ejemplo igual que las semillas pero creo que no habría problema por recibirlo de otros sitios en este caso entonces aquí ya tenéis varias opciones esquejes de de cactus de olla de cualquier planta que queráis o sea y os recomiendo sobre todo el entrar en un artículo que veáis que os gusta a ver vamos a señalar uno por ejemplo este sin ir más lejos y siempre mira aquí tiene esto más bajo pero de todas maneras fijaros siempre en los votos hay muchas veces que la gente se injusta con los votos a ver si os fijáis por ejemplo este tiene nada más que cuatro negativos entonces bueno yo lo yo lo que os recomiendo es entrar directamente en la tienda del vendedor y mirad que tiene a lo mejor os habéis encontrado con un esqueje que os gusta y dentro de su tienda encontráis otras cosas que también os gustan artículos en venta la había saltado 174 resultados este este por ejemplo se dedica sobre todo a plantas entonces si habría que probarlo mirando de los votos positivos mirar los negativos ya os digo que hay veces que la gente es injusta entonces mirar valorando vosotros un poco o incluso podéis a lo mejor si os gusta algo en concreto decir bueno voy a pedir una vez si veo que me llega bien el envío rápido está en buenas condiciones pues ya para la segunda compra cogeis más cosas qué más poder deciros hay otras páginas no sólo ebay hay otras páginas donde se pueden comprar esquejes esquejes semillas yo os recomiendo lo que lo que os acabo de decir ahora probad con uno dos artículos si veis que está en buenas condiciones que las semillas os germinan seguid comprando que veis que las semillas no os germinan que muchas veces no es culpa de la tienda sino es culpa nuestra porque no nos hemos informado antes de cómo germina una semilla en concreto y si estáis germinando la semilla correctamente pues a lo mejor es que la tienda no es la adecuada para comprar semillas y esto ha sido todo espero que os sirva la información suscríbete y dale al like me ayuda mucho gracias a todos buen día chau 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 chau